Oye, doctora de la Santa Cruz, con todos tus organizadores presentes, saludamos a todos los niños de Ortega. Síguenos en YouTube y Facebook, Amemos México. Que los queridos me ven sus mentiras, porque ellos simplemente... ¡Otra cosa! El papi, el sabor. ¡Señores y señores! Tenemos más ritmo, tenemos más sabor. Para saludar a mi compadre, su amigo Puerto Rico, que ya nos acompaña, ya hizo su presentación en esa noche. ¡Toda la perromanía! ¡Y esta es! Hoy en esta noche vamos a ganar, vamos a gozar, como lo hicimos el dominguito pasado. Allá está el dueño de Juárez, con Fania Novena. La nueva sensación con un crimen. ¡Es patente! ¡Vamos a ganar una cupia para los... ¡Se llama la cupia abuela! ¡Se llama el sabor! ¡Para toda la gente! ¡Dios vemos en México! ¡Chem barro! ¡B repa занимar! ¡Para toda la gente! ¡Se bastante en la cabina, piño! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! La nueva sensación de Luqueña El papel de Chumpe En todas las familias La cumbia buena La cumbia buena Esta noche Ya nos acompaña El famoso Mastro Ramón Sonido 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 Para Para saludar A mi compadito Rondito 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 La Hora Vamos 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 Para Toda la producción Del gordo de Toluca Ahí está mi padrino El puerto de Toluca ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, caramba! Porque sabes una cosa Esto simplemente Es otra cosa ¡Lóganos, amores! Síguenos en YouTube y Facebook ¡Amemos México! ¡Suelta el ladrino! ¡Suelta el sabor! ¡Viene el culo para allá! ¡Y el culo para acá! ¡Échale el sabor! ¡Fan! ¡Esta noche! ¡Para salvar! ¡A los pobres de Chupones! ¡Toda mi gente! De Tolipán, Querétaro ¡Para Mario Ortega! ¡Ora ya! ¡Ora ya! ¡Eh! 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 ¡Por qué esto es! ¡El guapi del sabor! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Mimos de sabor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, otra cosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un saludo especial! ¡Para mi compadre Pepe! ¡Mil gracias! ¡A todo el estado! ¡Del crackhead! Para mi compadre el borracho sondrio, y a presión de la ventaneta, toda la gente de San Lorenzo, de paletar, para el sonido chacón, eh, 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 vamos, para los hermanos García, el cracker, sonido al láser, vamos, sonido al léser, 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 hoy y siempre, el papi, el sabor, cumbia buena, esta noche, para mi compadre el borracho sondrio, para pati, esta noche, funda y hoja, yeah, 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 vamos el ritmo, suéntale, suéntale el sabor, Para saludar a mi compadre Arturo Sárate Sueño Colombiano Bien Para Donito Callaza Y el dragón de los sonidos En salud Solito Ocrate Esa noche El papi del sabor Y el dragón de los sonidos